Leyenda, mitología y religión se dan la mano en un lugar mágico, el Santuario de San Andrés de Teixido, un paraje en el que hay huellas de vida desde el comienzo de los tiempos. ¿Por qué sabemos? Pues algún resto arqueológico. Conhecemos bachados pulimentados, que puede ser igual, lo neolítico puede ser ya de Cometas de Aida del Derroz. Cuenta la leyenda que San Andrés llegó en barca al lugar de Teixido y según una versión, Jesucristo dijo al apóstol. Quédate ahí, San Andrés, que te han visitar más de tres. Y parece que así fue. La primera pregación de que se te lo dice, lo hablo 1.300 o meteu. En torno a 80 o 100.000 personas pueden venir aquí al año. En la 99, una señora que tenía cácer terminal y vino en 2009 a dar gracias a Dios porque ha superado el cáncer. Existen muchos mitos y ritos sobre Afonte do Santo. Según uno de ellos, los peregrinos deben de tirar al agua una miga de pan. Si flota, quiere decir que San Andrés cumplirá sus deseos. Si se hunde, sus peticiones no se verán otorgadas. Los estudios etnográficos hablan de adoraciones precristianas en los parajes de Teixido. Digamos a conclusión de que el santuario de Teixido es la cristianización del santuario más antiguo, el santuario precristiano. La leyenda dice que San Andrés de Teixido va de morto que no fue de vivo. Vivo quedará plasmado en la obra de grandes de la literatura como Murguía o Cela. Y vivo está para quien quiera vivir su fe, su magia, su historia o simplemente su paisaje.